Bienvenidos a El Movimiento, historias sobre reggaetón. Hoy vamos a hablar de todos los conflictos y guerras que llevó adelante Lele el Arma Secreta. Este joven boricua ingresó al mundo de la música de la mano de John Mar el Caballo Negro cuando fue presentado a Héctor, quien por aquel entonces todavía tenía el apodo de El Bambino cuando estaba planeando su nueva compañía, Gold Star Music. Allí, Lele y Héctor el Father formarán una dupla imbatible para componer maleanteos y fronteos. Cuando explota la guerra entre Héctor y Don Omar debido a su absoluta lealtad a Gold Star Music, Lele tomará aquel conflicto como propio también y más aún cuando a finales del año 2006 en una fiesta navideña en La Perla, el rey lo menciona en un freestyle que realizó para tirarle a Héctor y a toda su compañía. Aquel final de año del 2006 encontraba a Don Omar y a Héctor el Father totalmente enfrentados y con varias tiraeras entre ellos. El día 25 de enero del año 2007, un día antes del gran recital de El Father en el Coliseo de Puerto Rico, en donde presentaría el disco de Bad Boy, saldrá a la calle la mítica tiraera On Beno donde Lele aportó muchísimo con su lápiz y además es parte de las llamadas de personajes de la calle que le brindarán su apoyo a Héctor el Father. Lele y Don Omar se habían conocido en Gold Star Music cuando Don aún mantenía relación con Héctor el Father pero Don conocía desde antes a la mamá de Lele, a Liliana Santiago Estrada porque ella era una empleada en el tribunal donde se erradicó el caso de Don Omar cuando fue arrestado en el año 2004. Es que tuve la oportunidad de que esta señora estuviera viéndome cada vez que llegaba allí y desde siempre fue una persona que me llenó de palabras bonitas, de palabras de aliento. El día 22 de noviembre del año 2006, Héctor el Father arrodilló a Arcángel y le dio dos bofetadas en los camerinos de El Choliseo en lo que fue el concierto de los Benjamins. Lo que puede leerse como el punto más alto y el final de un conflicto en realidad fue el comienzo. Aquel chamaquito quien era la nueva gran sensación del reggaetón tomará las cachetadas de Héctor como una bendición y aprovechará su momento en ascenso para cruzarse con El Father que ya venía en caída. La guerra de Arcángel con Héctor El Father transcurrirá durante todo el 2007 y durante una entrevista radial rapea lo que será una canción junto a Don Omar que luego no salió oficialmente pero se puede escuchar y que se llama Cazando Andamos y además también esa misma grabación radial quedó solo como una improvisación que apareció en el diario de un soñador con el nombre de Llegó Legendario y en donde le tiró indirectamente a Lele el arma secreta. Yo controlo mi lápiz, no me compare, chequeate el dello que hay otras huellas dactilares pero ¿con quién yo estoy guerreando aquí? ¿contigo o con el que te escribe a ti? Arca se preguntará si él lo que está es guerreando con Héctor o con Lele ya que los que han atacado a El Father siempre le tiraron con que no escribía sus canciones o andaba robando flows de la gente que lo rodeaba. Esto también es lo que lanzará la maravilla en lo que fue el Pistolón Remix. Para finales del 2007 Arca inaugurará una de las mejores sagas en el reggaetón Las Feliz Navidad y esta primera edición estará dedicada a su guerra con Polaco pero los proyectiles también serán para todo Gold Star Music tratándolos de un grupito pendejo y dejando en claro también que él escribe sus propias letras para rivalizar con uno de los compositores de Héctor El Father Lele el arma secreta. Por ahí hay un montón que tiran de lejos Yo solo cobro más que su grupito pendejo O sea que yo soy el más que escribe Lele ya con un Héctor semi-retirado por primera vez tomará las riendas completas de la guerra y sacará una tiraera para Arcángel luego de recoger todas las pullas que le había estado tirando pero no estará solo sino acompañado por Endo Endo conocía a Lele porque había sido vecino de su esposa y Endo llevará a Lele a los estudios de un productor con el que él había estado grabando llamado Hebreo entre ellos tres se cocinará esta tiraera para Arcángel Cabe mencionar que el nombre con la que se la conoce ahora Rip La Chilindrina es un nombre posterior que fue puesto por alguien que subió la canción con una portada de Arca vistiendo bien raro donde tiene los colores del vestido de La Chilindrina esa foto fue sacada en lo que fue el primer choliseo de Arcángel en 2007 cuando en el show bajaba vestido al estilo de un Arcángel bíblico en Rip Arcángel Lele se despacha con una dosis de maleanteo cabrón recordándole las bofetadas de Héctor diciendo que lo han puesto de rodillas que solo ronca cuando toma pastillas habla de la operación de nariz que se hizo Arca y muchas cosas más en lo que fueron nueve minutos que dura la canción Endo y Lele se quisieron asegurar que todo esto que habían zumbado que habían tirado en Rip La Chilindrina le llegara a los oídos a Arcángel y qué mejor manera de hacerlo que hacerle llegar un CD ellos mismos a su propia casa Endo y Lele grabamos un CD tirando el Arcángel y van a casa del Arcángel se meten a casa del Arcángel y dejan el CD tirando el Arcángel en el buzón del Arcángel y se van también Lele junto a Endo colaborarán con Mexicano cuando estaba en guerra con Arcángel en lo que fue la segunda tiraera que lanzó la verdad es que Arcángel nunca le respondió a Lele el arma secreta nunca le brindó el estatus necesario como para tirarle directamente en uno de los podcasts de Benny Benny se enojó cuando pusieron a Lele dentro de los grandes compositores del género como Kendo o Edidi si Lele había sido absolutamente leal y le había tirado a los enemigos de Héctor como Don Omar o Arcángel ahora con Héctor retirado y en la iglesia Lele caerá en la cuenta que se le debía mucho dinero por sus composiciones el enemigo ahora era su antiguo jefe aquel por el que había dado la cara miles de veces y con el que había trabajado codo a codo para edificar Gold Star Music compañía que ahora juraba que iba a derrumbar la tiraera llamada o me pagas tiene un claro objetivo presionar a Héctor el Fader para que le pague las regalías de todos los palos en los que Lele había colaborado con su lápiz ¿y de cuánto sería la demanda? si él no me llama yo sé que él me llama más de medio millón en el circo había visto más de 300 mil más de 300 mil yo asumo que serían como 500 en total así en su entidad de regalía ¿cómo era la situación de Lele en Gold Star Music? bueno Lele en esa misma entrevista dice que el arreglo inicial fue de 2 mil dólares por mes más seguro médico y carro con la promesa de que cuando las cosas mejoraran iba a aumentar el pago en los 5 o 6 años de Lele en Gold Star ese dinero nunca aumentó la otra parte de esta historia específicamente Cholongo quien era junto a Héctor el Fader socio fundador de Gold Star Music dice que a Lele se le plantearon dos posibilidades sobre cómo ganar dinero aquí tú cobras billanual de esta editora y cobras 3 veces al año de esta publicadora o lo que tú quieres que es chavo porque Lele lo que quería era chavo entonces al final él dijo no, no olvídate de eso yo lo que quiero es esto y firmamos un contrato donde a Lele se le pagaban como 5 mil pesos mensuales el plan médico el carro el teléfono y eso él lo aceptó Lele le tirará con todo a Héctor el Fader al estar tantos años junto a él sabía bien con qué cosas tirarle como por ejemplo hacer mención a la foto desnudo que se filtró algo que dañó mucho a un Héctor que estaba tratando en ese entonces de recomponer su matrimonio una de las barras más hirientes si es que Héctor escuchó alguna vez esta tiraera debió haber sido aquella en la que Lele dice que cuando asesinaron a Pito Paz el gran amigo de Héctor y quien era un bandido de la calle Héctor no aportó dinero ni para el cajón Lele también hará referencia en esta tiraera a la gran adicción de Héctor el Fader las mujeres y lo tratará de seteador y de chota por supuesto que también le dedicará muchas barras para dejar en claro que Héctor había traicionado a los suyos que había dejado muchas deudas con quienes trabajaron con él por supuesto que Héctor ya estando retirado y en la iglesia no respondió ninguna de las acusaciones y tampoco se arreglaron nunca las cuestiones económicas entre ellos años más tarde del asesinato de Lele Héctor en su programa radial de su iglesia contará una anécdota muy difícil de corroborar donde un día dice que estaba en una barbería y Lele entra con un personaje de la calle que Héctor había conocido en sus días como el Fader y sabía que era un asesino Lele entra con esa persona el espíritu me dice dale la mano y dile Dios te bendiga yo recuerdo que yo me levanté y fui donde le dije Dios te bendiga acto seguido el bandido con el que andaba Lele lloró y no solo no pasó nada sino que terminaron perdonándose este testimonio enfureció a los padres de Lele quienes vieron manchada la memoria de su hijo con una anécdota que la veían muy poco creíble y salieron a aclarar que si bien ellos se habían mantenido al margen con las disputas entre Lele y Héctor no tenían una muy buena imagen de Héctor ya que al principio estaba todo bien incluso los visitaba en su casa pero luego de su conversión se desapareció y no estuvo presente cuando asesinaron a Lele otra de las personas allegadas a Lele que fuera su esposa también salió a cuestionar a Héctor con sus supuestos mensajes religiosos pero que en realidad esconden la realidad de su retina Lele era un muchacho ignorante que le siguió los pasos a Héctor porque el que lo enseñó a setear y el que lo enseñó a hacer las cosas que hizo fue Héctor pero Héctor fue un poquito más listo se tió hizo chotió hizo todo y se metió rápido a la religión la última guerra de Lele la dará de alguna manera luego de muerto y será con Kendo Kaponi los invito a ver el episodio que está bien bien específico sobre aquella guerra les dejo el enlace en la pantalla y en la descripción de este episodio bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chau 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 ¡Suscríbete!